¡Suscríbete al canal! ¡Ah! Pensé que era infinita en el mismo minijuego ¡Ah! ¡Uf! Me la he jugado ahí, ¿eh? ¿Aquí me puedo hacer 50 sin morir? Bueno, si ya se empieza a acelerar ¿Me puedo hacer 50 sin morir? ¡Vamos! ¡Vamos! No, el teleférico no Espérate Voy a moverme lo mínimo, ¿eh? O el teleférico de los huevos Se lía, se lía ¡Uf! ¡Ojo! ¡No! ¡Me caí! ¡Con la cabra! ¡Qué facilito y me mato! Soy un trozo de basura ¿No había un logro que era coger 50 sin morir? Eh, pues está guapo lo del modo infinito, ¿eh? ¡Epa! Vale, ¿y ahora qué? ¿Cómo utilizo mis canicas? Aquí, ¿no? ¿No? Ah, 71 Vamos Creí que había un modo... O sea que... Creí que había un logro por 50 Me pareció verlo en Steam, ¿no? 50 ganicas sin morir Por cierto La skin central ¿Vale? Eh... Ahí va, ¿qué he hecho? Ahí va La skin central Creo que es una skin dorada Por lo que estuve leyendo Por lo que me habéis comentado, creo Bueno, en los comentarios Que se consigue Eh... Con 100 canicas sin morir En ese minijuego Seguidas, creo O sea, una fumada Lo puedo intentar, ¿eh? Con alguno Lo puedo intentar con algún minijuego, ¿eh? ¿Cuál se me da mejor? ¿Qué? No sé cuál se me da mejor, ¿eh? En el teleférico Desde luego, ¿no? Hostia ¿Cómo coges 100 canicas Con el teleférico, tío? ¿Cómo recoges 100 canicas Con el teleférico? Tiene que ser horrible, ¿no? Joder, tío ¡Ay, ay, 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 ay! He dudado y tenía que haber bajado Ah, shit Ah, shit Ah, vale Por cierto, aquí me habéis dicho Que puedo dar Un pasito para atrás Para coger las canicas Y no tenía ni idea Que ahí solo tiro para delante Y resulta que puedes dar Un pasito para atrás, ¿sabes? Pues eso está bien saberlo Es que el teleférico, tío Se te va un poquito de control Y te vas a la mierda, ¿eh? ¡Qué mal estoy jugando hoy! ¡Qué mal estoy jugando hoy, eh! ¿50%? Joder, ¿uno? ¿En serio? ¡Qué porquería! ¡Qué buena la banda sonora Este juego, eh, tío ¡Váletelo todo! ¡Tres, tres! ¡Vale, tres desbloqueados! ¡Está rico! ¡Qué poca es ese skin de la abeja! ¡Casi ninguna! ¿Y qué pasa si consigues una skin Que ya tienes? Se vende Y te da canicas ¡Qué susto me ha dado! ¡Hostias! Ese tiene su chichilla, ¿eh? Este está guapísimo ¡Ah! ¡Me ha dolido! Oye, ¿aquí puedo salir por aquí? Creo que se puede atravesar la pared, ¿verdad? A ver No, no se puede Quería probarlo Vale, el de la pelota lo tengo controladísimo Porque siempre que hablo Sube el pan, tío Siempre que hablo Abro la boca Sube el pan, tío Es increíble Soy desgraciado ¡Ay! ¡Qué bien iba! ¡Ay! ¿Qué pasa con el uno hoy? Me estoy tocando las narices ya, ¿eh? Me estoy tocando los juegones ¡Oh! ¡El último de Chippet! ¡Es verdad! Vamos a por él Hay que desbloquear ese juego, ¿eh? ¡Lol! 60% Podría haber conseguido el 100 Y haberlo hecho bien A ver, flamenquito Chippet Otra ranita Joder con el uno, tío ¿Qué está pasando? ¡Uy! ¡Solo sale uno! Quiero el minijuego de Chippet, tío Quiero el minijuego de Chippet ¡Qué falso como me dio, eh! ¡Ay! ¿Y las canicas? ¡Qué poquitas han salido ahí! ¡Pim! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pim! ¡Pim! ¡Pum! ¡Pum! ¡Vale! ¡Bien! ¡Uf! Tío, aquí el mínimo error Te enganchas ahí Y te vas al hoyo, ¿eh? ¡Bien! Este de la ardilla También es complicadillo Parece que no Pero este de la ardilla Cuando empiezas a ir rápido No veo Canicas ¡Ay, Dios! Este no lo controlo todavía ¡Joder! Este es complicado, ¿eh? Así que píale el truquillo ¡Ahí, Dios! ¡Ahí, Dios! ¡Uuuh! ¡Pero! ¡Ay! Es un punto muy exacto, ¿eh? Otra vez uno Dame chipet Y estoy recontento Uy, esta música es muy bonita, ¿eh? Ah, me equivoqué de botón, tío A veces me equivoco Y voy para arriba En lugar de para abajo ¿Sabes? ¿Y ese deslizamiento tan bestia? ¿Qué ha pasado? Se me ha ido el snowboard, tú Tío, hoy no estoy en la zona, ¿eh? Hoy estoy jugando malardo Malardo Este de la abejita Este de la abejita mola, ¿eh? A mí este me gusta mucho Este me gusta mucho, el de la abejita Y es sencillito, ¿eh? Tío, de verdad ¡El teleférico de los huevos! Creo que aquí también puedo conseguir las cien canicas, ¿eh? En el del mono Wow, qué difícil Y en el del águila Con un poquito de concentración también En el del águila se puede conseguir, ¿eh? Vale No entra ninguno Guapero Joder, tío Qué difícil está resultando hoy, ¿eh? Sacar algo Es que este no sé cómo Me resulta muy complicado Esto es un mando, ¿no? Esta skin es un mando de... De algo Es una game muy advanced Creo que en el de la viol... El avioncito de papel También puedo sacar las cien canicas, ¿eh? Hay que intentarlo, ¿eh? La pelota también Puedo intentarlo O sea, cuando digo que puedo intentarlo Quiero decir que puedo conseguirlo Este es el último Llevo sesenta y pico, ¿eh? No me da cuenta Ah, era el último Tres Bueno, tres está bien Dame tres Ven, dame ship it Dame ship it Otro camino de bombero Otro carrito No, no, este papel Está guapo ese, ¿eh? Dios, cuántas cosas desbloqueables hay, ¿eh? Qué locura Qué difícil es llegar ahí Vale Vale, a dos Dame un siete, tío O un seis No sé, un cinco Mala suerte hoy, ¿eh? Tremenda Vamos Ahí está, bueno, al menos Mira, en la siguiente pruebo algún modo infinito A ver De un minijuego concreto Joder, qué rápido aceleras ahí, de repente Hostia, el del pelícano ¿Quién se sacará la... la... Uh Si te quedas muy arriba, te vas a la mierda, ¿eh? Es muy difícil, tío El movimiento de... De la cosa esta ¿Cuál es el minijuego que más os resulta complicado a vosotros, tío? Me gustaría saberlo, ¿eh? ¿Cuál se os complica más? Porque a mí el teleférico me parece... Infernal, ¿eh? Pero infernal, tío Debería haber más margen en esa... En esa... En ese ataque central Quiero probar el trineo Y la abejita Vale 20% La me chippen, coño Por fin Este era aquí, ¿no? Más o menos Ah, casi Un 9 Nah Sería soñar mucho, ¿no? Vale Juchipet Ay, perdón Uh Ese con... Con un poquito de más aceleración Seguro que mola bastante, tío El de chippet Ah, qué malo hice ahí Casi me estampo, ¿eh? Casi me estampo Vale A ese le... Le coge un poco el ritmo Vale Uh Este es muy difícil, ¿eh? La gaviota de los huevos La gaviota no El pelícano de los cojones No, pelícano tampoco Porque me olvido siempre el nombre flamenco Pelícano, gaviota, algo más Paloma Trucha Ya que estamos Joder, ni siquiera he sacado el 1 Wow Tío, hoy se está complicando bastante, ¿no? El pachinko este O gachapón Como se llame esta cosa Ah Qué mal Vale, escúchame Vamos a probar algún modo Espérate Vamos a probar algún modo de los... Es aquí, ¿verdad? La colección entera O 1 a 1 Voy a probar el águila Me encanta ese sonido, tío 9 Se acaba de subir a tope Ah, no Ahora está a tope Su puta madre Vale Voy a priorizar en esquivar Más que en coger, ¿vale? Vamos Además, esto me sirve de práctica ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ah, lo tenía, tío! Otra vez ¿Por qué? ¿Por qué el personaje? Me pasó antes con el trineo Me pasó antes con el trineo De repente le das a un lado Y así Se va para un lado De golpe No sé si es un bug O es mi mando Debe ser mi mando Este mando tiene ya Unos cuantos años Seguro que es mi mando, tío Poco, poco, poco Si fallo ahora Pruebo otro, ¿vale? Uff Mierda Es que hay veces que hay cánicas Que son una trampa, tío Este no El del murciélago tampoco El de la pelota Voy a intentarlo, ¿vale? El de la pelota Que creo que aquí puedo conseguirlo Poco, poco, poco ¿Por qué se me fue para la derecha? Se fue solo para la derecha No sé hablar ¿O me está fallando el mando? ¿Qué coño está pasando? ¿Otra vez? ¿Me está fallando el mando? A ver Voy a probar aquí Porque aquí puedo hacerlo Con los gatillos, ¿vale? ¿Vale? Igual el pad Del mando Se me está yendo Un poquito al carajo, ¿eh? Aquí como puedo jugarlo Con los gatillos Pues no utilizo el pad ¿Sabes? Hostias Este es complicado, ¿eh? Como te quedas un poco abajo ¿Está en máxima dificultad ya? No, no Falta una, creo Hostias Oye, no es tan fácil Como yo pensaba, ¿eh? Conseguir la 100 Vale, este es sencillo No va a ser tan fácil Como yo creía Conseguir las 100 canicas Tío, pero me encantaría Conseguir al menos una, tío Me encantaría conseguir Al menos una, ¿eh? Vale, aquí no puedo dar Tantos movimientos bruscos Si no llego a alguna de arriba No la cojo Ya está Si no llego a una Da igual ¿Ves? A esa, por ejemplo Eso es arriesgar mucho Joder, Herrier Tío, es que llega un punto Que tu cerebro Se vuelve mierda, ¿eh? Vale, aquí se me va a joder Porque... Bueno, gatillos Luego puedo utilizar Las canicas estas Que estoy recolectando Otra vez, tío Vale, creo que Definitivamente es mi mando, ¿eh? Porque estoy jugando gatillos Y también con esto Y va bien Pero cuando juego con el pad Vale, con esto Hace movimientos Súper bruscos A ver el pingüino Vale, por ahora El que mejor resultado Me ha dado Cuál ha sido el primero, ¿no? Que el primero ¿Cuál era? Vale, memoria de pez Tengo, tío Mira, el pingüino Que era de los que más me costaban Al principio Voy volando Bueno, bueno Era broma Era broma Era broma, ¿eh? Joder Ah Muy difícil, tío La abejita La abejita Yo aquí me lo marco, ¿eh? Con la abejita me lo marco Vale, ahora tranquilitos Vale Vale No puedo ir tan arriba Porque no vas a la pantalla Y no veo Y me estampo Vale Vale, puedo entrar por un lado Y salir por el otro, ¿no? Aquí me estoy calentando ya Y creo que aún no está En la máxima dificultad, ¿no? ¿Estás en la máxima dificultad? No, ¿no? 50 ¡Ah! Cómo he dudado ahí, ¿eh? ¡Puff! Casi me voy al puto hoyo Con calma Con calma, con calma, Gerier No hay prisa, tío No es que vaya a controlarlo ni nada Muy arriba, muy arriba Cálmate Ahí está ¡Ah! Casi me estampo Toma 100 No mando a ningún logro, ¿eh? A ver cuántas puedo conseguir Va, ya estoy relajadito Es que el de la mosquita Es que es sencillo, ¿eh? ¿Me dan la mosca dorada? Bueno, mosca, abeja ¿Qué es ese bicho? Hago 150 Y me estampo, ¿vale? ¡Uy, papito! ¡Qué bueno soy! Bueno, 151 ¿Por qué no me marca como tú? No me digas que me tenía que estampar No me digas que me tenía que estampar ¿Tenía que estamparme? O sea, ¿tengo que hacer esto para que me cuente? No te creo Tengo que volverlo a hacer No me molesta, pero... ¡Qué pérdida de tiempo! ¡Oh! Tenía que estamparme, tío ¡Mierda! Bueno, excusa para alargar el vídeo ¿No queríais un vídeo largo? Pues toma ¿Por qué la llamo mosca si es una abeja? Hombre, en la skin de antes Esto es una libélula, ¿no? Tío, qué rabia Tío, qué rabia Tenía que estamparme para que me contase De verdad Y lo hice la... Bueno, lo hice la primera, ¿eh? Va, concentración, coño Uf, cómo he dudado ahí Y la recojo por mi santa polla Donde tengas cierto espacio para dar un giro Es conveniente hacerlo Por ejemplo, aquí Para así dejar tiempo a que el escenario baje Y ganes espacio, ¿sabes? Vaya laberinto, coño Vale Vale Oye, pues igual es más divertido, ¿eh? Esto De intentar estos desafíos Y conseguir canicas Y desbloquear cosas con ellas Que el otro modo, ¿no? El de los 10 minijuegos Que también está bien, quiero decir Solo que así es más fácil, ¿no? Uf Como improvisado ahí, ¿eh? 99 100 101 Y me estampo Logro es bloqueado 4, 4, 4 ¿Y eso qué es? Medalla 4, 4, 4 Me han dado un logro Pero vamos, la skin No sé si me la han dado, ¿no? Eh, sale una monedita ahí abajo Lo que no me la han dado, ¿no? Bueno, no lo sé A ver ¡Uh, 500 canijas! Esto es una fumada, ¿eh? ¡Qué bonita canija, loco! ¡Qué guapa la espada! A ver, algún guiño A la espada maestra Eh... ¿No se consigue así, entonces? La... La skin dorada del centro Con 100 canicas y morir ¡Joder! ¡Ay, qué difícil es ese, tío! Ahí está, gracias ¿Seis? ¿Seis? A ver, ese es el papel ¿Es el barco cuál es? El barcito de shipet Vale Hostia, chicos, pues aquí Aquí igual estamos media hora, ¿eh? 90% 90% me das uno ¡Donatelo! Donatelo El de las tortugas ninja Bueno, chicos Aquí voy a estar un rato Desbloqueando cosas, ¿eh? Espero que nos importe Nos quita ¡Entro, minijuego! Vale, es que es imposible también Bueno, imposible, pero Es que es mío, tío Te pones a tirar a lo loco Te pones a tirar a lo loco Y que pase lo que deseas Otra vejita Más música Más música ¿Cuántas piezas musicales hay, tío? Cinemática Bueno Desbloqueado En algunos ya solo me falta la del centro Pero claro, la del centro Si no es con 100 Con 100 canicas Y morir ¿Cómo es, tío? Supongo que aquí sacan un par de minifuegos, ¿no? ¡Vamos! ¿Se puede llegar a 100% abajo? Sí, ¿no? Uy, que... Casi que os estoy gritando la espalda, tío ¿Me puedo girarme? Una ramita sobre otra ¡Qué bonito! Tío, ese me cuesta un montón Ese me cuesta siempre un montón, ¿eh? Siguiente blanca Vale, aquí ya solo me falta en el centro Ya casi todos están solo la del centro, ¿eh? Eh, 99% Cinemática Nunca he sacado el 8, ¿eh? Nunca había sacado el 8 Vale ¿Qué va a pasar cuando ya no me den... O sea, cuando solo falte la del centro ¡Uh, la Master Sword! La Master Sword Minifuego ¡Qué guapo ese calamar! ¡Está guapísimo! 99% Vale, no No se puede llegar a 100 Se cae en 99 ¡Qué guapa esa espada también! Hostia, ese tiempo que no me dan de la cabra, ¿eh? ¡Pero tiempo! Otro minijuego más Ah, uno Un poquito Lo que pasa es que hacerlo así Sacas más recompensas Más rápidamente Pero no es tan frenético No estás tiempo jugando Llevo 10 minutos aquí En el pachinko Toma Toma ¿En serio? 90% 90% Bien Pieza musical Una ardillita Tiene un ojo nada más O una cinta El flamenco Y la pieza musical ¿Cuántas piezas musicales hay? Por Dios Últimas canicas ¡Ay! Te imaginas que me sale el 9 ¿Eh? ¿Este cuál es? Ah, el de los barquitos ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale, vale, vale! Lo dejas pulsado Vale, 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 vale Lo dejas pulsado Y avanzas un poquito más Chicos ¿Por qué no me han dado...? ¿Cómo se consigue la dorada? ¿Alguien me lo puede decir? Me encantaría saberlo Porque quiero intentar conseguirlas Yo pensaba que era así A ver, ¿dónde está? ¿Ves? La del centro ¿Cómo se consigue, gente? Yo pensé que me darían esta Pensé que me darían esta La del centro Pero no me la han dado Bueno, dejadme en los comentarios, ¿vale? Para el próximo episodio intentarlo Espero que os haya gustado Y nos vemos ya en el siguiente Chaito Chaito